Siguen creciendo los contagios, 1.800 en las últimas 48 horas en Castilla y León y esos malos datos auguran más medidas restrictivas. ¡Suscríbete al canal! No ha comenzado y es lo que está previsto que lo hiciera a las 12 y media del mediodía. El Consejo de Gobierno se alarga ya más de dos horas más de lo que es habitual y está previsto que hoy se adopten nuevas medidas para hacer frente a esa tercera ola, unas nuevas restricciones que todo parece indicar. Serán contundentes. Casi un 60% de los españoles cree que tendrían que haberse tomado medidas más estrictas ante el coronavirus. Lo dice la última encuesta del CIS. Cinco de cada diez creen que volveremos a la normalidad gracias a las vacunas. Y el 6 de enero, el Día de Reyes de 2021, pasará a la historia por esto. Miles de partidarios de Trump asaltando el capitorio. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La invasión se ha saldado con cuatro muertos. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Y terrible accidente en Soria. Dos personas han perdido la vida. El siniestro ha ocurrido esta mañana en Molinos de Duero. Un camión que transportaba troncos ha chocado contra un turismo. La carga ha caído sobre el coche. La borrasca Filomena pone en alerta a toda Castilla y León. Además de las bajas temperaturas y de las heladas, durante la madrugada la nieve ha caído con fuerza ya en algunas provincias. 35 grados bajo cero. La temperatura más baja de toda la historia en España y se ha registrado hoy en Vega de Liordes, en la provincia de León. Roberto Núñez, estás muy cerca de allí. Menos mal que por la zona no viven vecinos. Es un enclave elevado dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. Por allí no hay vecinos cerca de la estación que ha registrado esa temperatura. Pero sí aquí, por ejemplo, en Posada de Baldeón, donde se han vivido temperaturas similares que se han ido registrando en todo el norte provincial, superando los 20 bajo cero también en otras comarcas como la de Bavia. Bueno, pues esperamos que el frío siga acompañándonos, pero de momento no vamos a tener nieve. Francisco. Buenas tardes, Ana. Así es, las nieves van a menos. Se quedan sobre todo solo en el sur de Ávila, donde siguen activos los avisos. En el resto esperamos cielos despejados tanto hoy como mañana. Las nevadas llegarían a partir del sábado y temperaturas que siguen siendo bajas, como mucho 5 o 6 grados de máxima. En algunas capitales de provincia ya nos quedamos sin superar los 2 o 3 grados positivos. Esta mujer es uno de los cuatro fallecidos en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Las imágenes de la revuelta pasarán a la historia. Partidarios de Donald Trump irrumpieron anoche en el Congreso del país mientras se celebraba la sesión para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre. Durante cuatro horas los manifestantes se hicieron con el control del edificio. El asalto al Capitolio ha tenido en vilo durante toda la noche al mundo entero. Enseguida nos vamos a ir hasta allí, pero antes miramos a nuestro país. Las cifras empeoran y de qué manera y todo apunta a que va a haber más medidas restrictivas. Hoy estaba prevista para hace más de una hora una comparecencia del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, para anunciarlas. Pero Rubén Hernández, ¿va con retraso esa comparecencia? Va con retraso, mucho retraso, si tenemos en cuenta que la comparecencia habitual después del Consejo de Gobiernos es a las doce y media del mediodía. De momento seguimos esperando. Sabemos que este Consejo de Gobiernos se ha alargado mucho, entre otras cosas porque se ha realizado con el Comité de Expertos sobre el Coronavirus de Castilla y León. Se esperan importantes medidas, nuevas restricciones, que todo parece indicar serán muy contundentes y que podríamos conocer en los próximos minutos, las dará conocer el presidente de la Junta. Gracias Rubén, estaremos muy pendientes de esa comparecencia después de los festivos. Los datos, como les decíamos, nos devuelven a la realidad de la pandemia. Desde el día 5, desde el último informe, se han notificado 1.822 nuevos casos. De ellos, 656 en las últimas 24 horas. Valladolid es la provincia que más contagios se ha comunicado, con 404. El número de fallecidos asciende también en 23. De ellos, 22 personas han muerto en hospitales y uno en residencias. Y la próxima semana empezarán a llegar a España las primeras vacunas de Moderna, que ayer mismo aprobaba la Agencia Europea del Medicamento. El ministro de Sanidad no ha especificado cuántas dosis se van a recibir en la primera remesa, pero David Aragonés, la previsión es que lleguen en total 600.000 dosis. Sí, así es, 600.000 dosis que irán llegando en las próximas seis semanas, según ha confirmado la propia empresa al Ministerio de Sanidad. Como la de Pfizer, la vacuna de Moderna requiere también doble dosis, por lo que durante este tiempo se inmunizarán cerca de 300.000 personas. Las dosis de esta vacuna llegarán aquí, a la sede central del Ministerio, y de ahí se repartirán de forma equitativa a las comunidades autónomas. Según ha explicado Illa, la vacuna de Moderna tiene características de conservación diferentes a la de Pfizer, lo que hace que su distribución sea menos compleja. No obstante, la llegada de esta segunda vacuna no altera el plan de vacunación del Ministerio. En los próximos siete o diez días empezaríamos a recibir dosis de esta vacunación, de esta vacuna, perdón, serían recibidas en un almacén central del Ministerio y a partir de ahí distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas. Y la previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que en las próximas seis semanas recibiríamos 600.000 dosis. Bueno, pues acaba de comenzar esa comparecencia del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañuco, para anunciar nuevas medidas. Le escuchamos. Hola, prensa. Estoy acompañado por el vicepresidente del Gobierno autonómico y por la consejera de Sanidad. Vamos a informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, en el que han participado en la primera parte de la reunión del Consejo de Gobierno como invitados los miembros del Comité de Expertos para la Lucha contra la Pandemia de la COVID-19. Me voy a centrar, lógicamente, en los acuerdos referentes a la pandemia del coronavirus, teniendo ustedes a disposición la nota de prensa con el resto de acuerdos adoptados en el propio Consejo. Como saben, la evolución de la pandemia muestra fuertes repuntes en varias provincias de la comunidad, con tendencia creciente y, además, con una velocidad en el ascenso de la incidencia acumulada de manera muy notable. Según los últimos datos de Salud Pública, vemos que la semana 53, que acabó el pasado domingo, mostraba ya esa clara tendencia ascendente, alcanzando los 123 casos a los siete días. En esta primera semana del año 2021, en apenas tres días, ya se han alcanzado los 106 casos, cifra que seguirá subiendo y que, desde luego, va a superar la cifra de la semana anterior con claridad. Ante esta situación, los expertos nos han pedido esta mañana que actuemos con urgencia y con agilidad para minimizar, precisamente, el daño que la ola, que la pandemia, esta tercera ola de la pandemia, conlleva. Tengo que decir que vamos a actuar, en primer lugar, con políticas de prevención y de anticipación, precisamente, para frenar el avance de la tercera ola y para proteger la salud, la vida de las personas y hacer el menor daño posible a la economía. La primera de ellas, el proceso de vacunación. Avanzamos a buen ritmo. Avanzamos dentro de lo que nos permite el suministro que recibimos por parte del Gobierno. Hasta el día de hoy se han vacunado a 22.110 personas. A lo largo de esta mañana seguro que se ha incrementado esta cifra y en los próximos días esperamos incrementar esos datos y, desde luego, lo queremos hacer de manera importante. Lo vamos a incrementar porque vamos a recibir un nuevo cupo de vacunas y, además, saben ustedes también que habíamos reservado vacunas para la segunda dosis. Ante las garantías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por parte del Gobierno de España y públicamente el ministro de Sanidad, de que se va a garantizar el suministro de la segunda dosis, vamos a utilizar también las vacunas reservadas para la segunda dosis. Por tanto, vamos a agilizar el ritmo de la vacunación, vamos a llegar a más personas y, si se incrementa ese suministro por parte del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, algo que vuelvo a reiterar una vez más la petición que hemos hecho desde la Junta, por el vicepresidente, la consejera y yo mismo, una vez que se produzca ese incremento de vacunas, agilizaremos el ritmo de vacunación. Tengo que decir que cada vacuna es un paso de gigante y, por tanto, insistir en la prevención, en la anticipación, es también muy importante la estrategia de test de antígenos. Vamos a seguir insistiendo en esta estrategia de test de antígenos, de hacer antígenos a todas las personas que van a los centros de salud, en la atención primaria y también en las salas de urgencia de los centros hospitalarios. Estamos incrementando los cribados masivos en poblaciones de alto contagio, en aquellas poblaciones donde se haya superado la incidencia acumulada en más de cuatrocientos, donde la velocidad, el incremento de la velocidad del contagio, de la incidencia acumulada sea muy importante y también la disminución de la trazabilidad, la baja trazabilidad. Ahí vamos a seguir incrementando de manera notable, como digo, el cribado masivo en poblaciones. También en las residencias de estudiantes y, por supuesto, en colaboración con la COE, vamos a hacer cribados en las empresas. Prevención y anticipación también en las inspecciones. Creo que es importante destacar que hemos realizado, desde la Administración Autonómica, cuarenta y siete mil inspecciones, con más de tres mil expedientes sancionadores, a los que se suma, por supuesto, la vigilancia, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como de las policías locales allí donde existe. En este punto tengo que insistir, una vez más, en la necesaria colaboración de los ayuntamientos y de la delegación de gobierno. Vamos a insistir en la importancia de las inspecciones y en el cumplimiento de las normas para evitar que la desidia o la irresponsabilidad de unos pocos pongan en peligro a todos. Es algo en lo que han insistido esta mañana de manera importante y notable los expertos. También vamos a hacer un esfuerzo por la prevención y la anticipación con los rastreos, para lo que vamos a reforzar los rastreos de la atención primaria. Un rastreo en el que, como saben ustedes, participan los miembros del personal del Ejército y, una vez más, volvemos a agradecer su ayuda y su colaboración. También prevención y anticipación con medidas restrictivas, pero necesarias en las zonas con mayor incidencia. Hemos aprendido las lecciones de la primera y de la segunda ola sobre todo y sabemos que cuanto antes tomemos medidas que se han demostrado claramente eficaces, antes controlaremos la ola y más cortas se harán las restricciones en el tiempo. Por eso vamos a incluir un nuevo criterio para explicar restricciones que les explico a continuación. Como saben ustedes, están establecidos cuatro niveles de alerta con criterios comunes pactados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, con unas restricciones establecidas, previstas en cada uno de ellos, lo que conocemos popularmente como semáforo. Siguiendo la recomendación unánime del Comité de Expertos de esta mañana, que vuelvo a insistir, han mostrado su alta preocupación dada la ocupación de las UCIs, de las camas de hospital y, sobre todo, esa acusada velocidad en el crecimiento de la pandemia, nos han pedido que el criterio para aplicar las medidas del semáforo y las adicionales sea la incidencia a siete días, no a catorce días, sea a siete días y el dato del día anterior. Ahora veníamos utilizando el criterio incidencia acumulada a catorce días y el consolidado que era en los últimos cinco días. Dicho esto, por tanto, y con estos criterios de prevención y de anticipación, les informo que hemos tomado en el día de hoy una serie de decisiones en el Consejo de Gobierno, que son las siguientes. En este caso, las que voy a mencionar en primer lugar son decisiones que hemos valorado en el Consejo de Gobierno y que ratifico yo con mi firma como decreto del presidente. Se prorroga el cierre perimetral de la comunidad de forma indefinida durante todo el estado de alarma. En segundo lugar, se mantiene el toque de queda a las diez de la noche, entre las diez a las veintidós horas y las seis de la mañana, también durante todo el estado de alarma. En tercer lugar, se mantienen las restricciones de reuniones privadas para un máximo de seis personas. Debido al incremento de contagios, todas las provincias están en nivel cuatro de alarma, con las restricciones, por tanto, establecidas para este nivel en las tablas de criterios comunes. Por el alto incremento de contagios en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, se aplicarán, además, las medidas adicionales. Saben ustedes que estas medidas adicionales en las provincias que les acabo de mencionar serán similares a las que ya adoptamos a principios del mes de noviembre del año pasado, con las que conseguimos doblegar la curva en aquel momento y reducir la incidencia. Voy a pasar a referirlo. Se clausura el interior de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a la comida a domicilio y la comida para llevar a casa. Se mantienen las terrazas exteriores, debiendo cumplirse estrictamente las medidas de aforo y de seguridad. Se mantendrán las excepciones lógicas dentro de los restaurantes de los hoteles, de otros alojamientos turísticos para los clientes, los centros sanitarios y sociales, los centros de trabajo y de gasolineras. En segundo lugar, el cierre de las grandes superficies comerciales, no afectando al pequeño y mediano comercio minorista, estos con la limitación de aforo correspondiente. En todos los casos, haremos una especial exigencia, vigilancia e inspección para que se cumpla estrictamente con los aforos y con las medidas de higiene y de seguridad recomendados. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de la actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Y en cuarto lugar, el cierre de las salas de juego, apuestas y de bingos y todo el sector del juego. Para ir concluyendo ya mi intervención y ponerme a disposición de las preguntas de los medios de comunicación, tengo que decir que estas medidas son necesarias. Ya demostraron hace tan solo unas semanas ser útiles y eficaces para frenar los contagios con el esfuerzo y con la responsabilidad de todas las personas. Además, en todo Castilla y León será obligatorio para todo establecimiento abierto al público, publicitar con cartelería antes de entrar, de forma visible, cuál es el aforo permitido al mismo para que la ciudadanía sepa cuántas personas puede haber en el interior. Son medidas esenciales que hay que respetar de forma estricta para que no haya que adoptar medidas más restrictivas que tanto daño hacen a la actividad económica y al empleo. La máxima precaución en estos momentos es necesaria, es necesaria porque salva vidas. La precaución de cada una de las personas de Castilla y León, de todos ustedes, de todos nosotros, de cada uno dentro de su ámbito respectivo y en su propio entorno, en el entorno personal y familiar especialmente. Por mi parte, por nuestra parte, vamos a seguir actuando con responsabilidad y con precaución, con prevención y anticipación, como he mencionado, y también considerando las recomendaciones del Comité de Expertos. Con la prudencia y con la responsabilidad de todos, con el cumplimiento de las normas, podremos frenar la tercera ola. Todo lo que hagamos ahora servirá para reducir contagios, para proteger a las personas, salvar vidas y también hacer el menor daño posible a la economía. Muchas gracias a todos y quedo a la atención de los medios de comunicación que quieran realizar preguntas. Pues lo acaba de reconocer el presidente de la Junta. Hay un repunte preocupante de casos, 1.800 en las últimas 48 horas. Por eso, los expertos consultados por la comunidad, por la Junta, le piden al Gobierno que tomen medidas y entre ellas están. Se prorroga el cierre perimetral de Castilla y León, es decir, no se podrá entrar ni se podrá salir de Castilla y León hasta que termine el estado de alarma. ¿Y cuándo es eso? El próximo 9 de mayo. También habrá toque de queda hasta las 10 de la noche. También hasta el próximo 9 de mayo toque de queda en la comunidad. Y reuniones de máximo 6 personas también hasta el próximo 9 de mayo cuando terminará el estado de alarma. Se clausura el interior de la hostelería en tres provincias, las tres que más preocupan por el incremento incesante de casos. Esas tres provincias son Palencia, Segovia y Ávila. Se cierran los centros comerciales y los centros deportivos. Si no es al aire libre, tampoco podrá acudir público. Cierre de las salas de juegos. Vamos a escuchar un resumen. También está con nosotros Rubén Hernández siguiendo esa comparecencia del presidente de la Junta. Cuéntanos. Pues sí, Ana, como comentabas, la situación es grave. Dice el presidente de la Junta que están creciendo mucho los contagios, sobre todo en algunas zonas de la comunidad y además lo están haciendo a gran velocidad. Por eso, y tras unirse con los expertos, la primera decisión es la de mantener todas esas restricciones que afectan a toda la comunidad. Aún estamos a tiempo de intentar frenar esta tercera ola de contagios. Sí, Rubén, ¿y cuáles son esas medidas excepcionales para esas tres provincias que más preocupan? Esas tres provincias son Ávila, Palencia y Segovia. Y tiene también mucho que ver estas medidas con el cambio de criterio de referencia. Hasta ahora se utilizaba los casos en los últimos 14 días, los casos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, ahora ya petición también de los expertos, la referencia va a ser los casos por cada 100.000 habitantes a siete días y además con el dato de referencia del día anterior. ¿Esto qué significa? Pues que en varias provincias que ahora mismo están en situación más complicada se van a adoptar medidas aún más restrictivas. Lo comentabas tú, significa volver a una situación que ya vivimos en toda Castilla y León en el mes de noviembre. El cierre de la hostelería interior, el cierre de las grandes superficies y de los centros comerciales también tendrán que acabar su actividad, todo lo que esté relacionado con los centros deportivos, solo se puede hacer deporte en el exterior y las salas de juego también tendrán que ser clausuradas. Gracias Rubén. Si hubiera más novedades nos pides paso en esa rueda de prensa que en estos momentos se está produciendo. Esta semana Sanidad pedía voluntarios para la realización de test masivos. Las reacciones no se han hecho esperar. Tantos sindicatos como colegios de enfermería lo consideran una evidencia más de las grandes carencias en materia de personal que hay en nuestra comunidad. Aseguran que esta medida puede mermar la calidad de la atención que se da a los pacientes por el cansancio y por el hastío que sufren los profesionales a los que ahora se les pide un esfuerzo más. No les tienen que dar de alta en la seguridad social, eso les beneficia la administración y también de cara a, no está dentro del cómputo laboral esa jornada que hacen los trabajadores. Tienen que atender a los pacientes y si están cansadas no les van a poder atender con calidad y seguridad. Es un poco curioso cuando menos que ese llamamiento, claro, lo hagan solamente para el personal de las enfermeras del SACI y de ciertos concretos. Es un poco, si se hace falta, se hace falta, yo creo que el llamamiento hay que hacerlo extensivo. Y medidas más estrictas de las que ha tomado el gobierno es lo que hubieran querido 6 de cada 10 españoles para hacer frente a esta pandemia. Lo dice el CIS en su último estudio sobre las consecuencias del coronavirus. Los españoles se han pronunciado también sobre sus preocupaciones y el proceso de vacunación. Los españoles hubieran preferido que el gobierno y las comunidades hubieran tirado más aún del freno en Navidad. Tenían que haber quedado todos en casa y habríamos estado avanzando más que como están ahora, que nos van a confinar sí o sí. En vísperas de las fiestas, más de la mitad de los encuestados se lo reconocía al CIS. El 60% está a favor de endurecer las medidas para acabar con la expansión del COVID. Levantamos para celebrar las Navidades y entramos a la otra. Y esto hay que hacerlo a tiempo. Las restricciones me han parecido correctas, lo que pasa es que la gente no las cumple. La llegada de las vacunas abre una puerta a la esperanza. Porque la han sacado en muy poco tiempo. Con tanto es mejor, hay que ponérsela. Aunque solo la mitad cree que tras ponerla podremos volver a la vida de antes. Pues volveremos a una cierta normalidad, porque la normalidad de antes ya no va a volver. Y si no hay vacunas para todos, ante el CIS, los españoles priorizan a los más jóvenes para ponerla. Lo contrario que la estrategia sanitaria. Son las imágenes de ayer por la tarde en Washington, que han evidenciado el nivel de tensión que sufre la democracia estadounidense. Era el tropel de partidarios de Donald Trump que asaltaban el Capitolio. Han permanecido más de cuatro horas en el interior de este edificio, que aún hoy muestra los restos de lo ocurrido. Pues tras la tormenta llegó la calma. Estas son imágenes en directo de los exteriores del Capitolio. El toque de queda ordenado por la alcaldesa de la ciudad y el despliegue policial de más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional consiguieron vaciar las calles. ¡Gracias! Mala legalidad. Él ha sido quien ha ratificado el resultado. Pues para conocer las últimas noticias de lo que allí está pasando vamos a conectar con Washington. Allí está el periodista Abricio Segovia. Cuéntanos cómo se está viviendo el asalto y cuál es la última hora. Una jornada histórica y sin precedentes la que vivimos aquí en la capital estadounidense en un asalto al Congreso justo cuando los legisladores llevaban a cabo la ratificación del resultado electoral. El último paso antes de que se tome posesión del cargo. Ese asalto se saldó la vida de cuatro personas. La furia de los simpatizantes del presidente Donald Trump que asaltaron el Congreso estuvo alimentada por el mismo presidente esa misma mañana, quien les instó a seguir luchando por unas elecciones que considera que le fueron robadas, algo que no ha conseguido probar ante la justicia. Más tarde, 15 horas después de que comenzara esa sesión plenaria de ratificación del resultado electoral, los legisladores pudieron acabar y concluir que Joe Biden es el vencedor de las presidenciales estadounidenses. Fue acto seguido cuando Donald Trump aceptó por primera vez la victoria de su oponente, aunque dice que discrepa con el resultado. Y señala que la transición de poderes el próximo 20 de enero será pacífica. Ahora bien, dice que esto es tan solo el comienzo de la lucha del movimiento que comenzó con este primer y único mandato de trumpismo. Así terminaba lo que habitualmente es un trámite, pero que anoche desembocaba en un episodio turbulento. Todo comenzaba con un mítin de Donald Trump sobre el escenario, él diciendo que nunca aceptaría una derrota. Miles de personas escuchaban a Trump en Washington en este mítin, convocado a la vez que la sesión del Senado que tenía que ratificar la victoria de Biden. Y de ahí partían al Capitolio, el edificio que alberga las dos cámaras de Estados Unidos. Allí una tensa protesta se transformaba en un asalto. Entre gritos de Estados Unidos, la turba lograba atravesar las puertas. Irrumpían en prácticamente todas las estancias del Capitolio. En sus pasillos se derramaba la sangre de esta mujer que resultaba herida de gravedad por un disparo en el cuello. Mientras en el hemiciclo del Senado las fuerzas de seguridad trataban de apuntalar la puerta, aunque poco después desalojaban la sala, que era tomada por los manifestantes. Joe Biden calificaba los hechos como una insurrección y pedía una comparecencia pública de Trump para detenerlos. El presidente lo hacía, pero insistiendo en que le han robado las elecciones. Al final era necesaria la declaración del toque de queda y la intervención de la Guardia Nacional para terminar con más de cuatro horas de asalto al Capitolio. La revuelta se ha saldado con cuatro muertos, 14 heridos y más de medio centenar de detenidos. Las reacciones de condena se han repetido por todo el mundo. En nuestro país, Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos reprueban lo ocurrido. La consumación de un asalto a la democracia. Y una gran lección para todos nosotros, que es la fragilidad de nuestra democracia. Y la necesidad de cuidarla, de preservarla y de reaccionar ante intentos de debilitar sus instituciones. Creo que el Parlamento es sagrado. Creo que la representación de la soberanía nacional a través de las urnas es el pilar de la democracia. Que la democracia no se puede dar por sentada. Que la democracia es una plantita que hay que regarla todos los días. Y que hay una amenaza real del populismo y del nacionalismo a la democracia. Durante 2021 los tipos de interés seguirán estando previsiblemente igual de bajos que durante el año pasado. Los mínimos históricos del Euribor son constantes desde hace ocho años. Y eso anima a muchos futuros compradores a dar el paso para hipotecarse. 2021 será un buen año para hipotecarse. No hay la alegría, lógicamente, provocado por el efecto de la pandemia, que hubo otros años. Pero sí que hay un goteo de clientes interesante. Clientes que buscan segundas viviendas para pasar posibles confinamientos. Los bajos tipos de interés animan a ello. Durante los dos próximos años seguirán igual de contenidos. La pandemia, desde luego, que tiene una influencia decisiva sobre los tipos de interés, ha ocasionado que estén por los suelos. El Banco Central Europeo ha inundado de liquidez el sistema. Los bancos financian, pero hay que cumplir varios requisitos. Ahorro y estabilidad laboral. Las entidades son más exigentes con esta situación y, sobre todo, desde que existe una ley en el 2019, que es la LCCI, que ha regulado aún más la información y todo este sector, los bancos son rigurosos a la hora de conceder hipotecas. Con el Euribor en mínimos históricos, los futuros hipotecados se preguntan a tipo variable o a tipo fijo. Los más conservadores optan por la segunda opción. Estás comprando tranquilidad. Sabes que durante 30 años vas a pagar un tipo de interés históricamente bajo y muy definido. Resuelta esa duda, toca valorar los productos que cada entidad financiera ofrece a sus clientes. Y hoy se cerraba el plazo para presentar enmiendas parciales a los presupuestos de la comunidad. Se han registrado más de 1.631 de ellas de los propios partidos del Gobierno Autonómico, Partido Popular y Ciudadanos. Desde la oposición, el PSOE exige más apuesta por el reto demográfico y Podemos por los servicios públicos. Proponemos el incremento de recursos humanos profesionales de atención primaria y aumentar las plantillas y el equipamiento con un claro objetivo de reducir las listas de espera. El sector del juego es una apuesta estratégica de PP y Ciudadanos. Nosotros creemos que incrementando sus tasas y sus cuotas se podría recaudar una cantidad ingente de millones de euros para destinarlos a lo público. Lo hacen tan mal que siempre tienen que autoinventarse. Los presupuestos generales de la comunidad autónoma no son perfectos, ni lo serán. Son los grupos parlamentarios los que contribuimos a mejorarlos de forma leal y de forma sensata. Efectivamente, cada vez que aumentas una partida o creas una nueva, bueno, crear una nueva no, aumentar una partida tienes que sacarla de otra. Se han sacado de partidas no provincializadas en las que entendíamos que había colchón. Dos muertos en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en la provincia de Soria. Ha sucedido esta mañana cuando el camión, cargado de troncos de madera, colisionaba contra el turismo. La carga cayó sobre el coche, que a su vez se había incendiado. Sara Martín. En este punto, en el kilómetro 54 de la CL117, se ha producido este grave accidente entre un camión y un vehículo. La carga del camión, troncos de madera, se ha desprendido en el momento de la colisión y ha acabado encima del vehículo, que se ha visto además envuelto en llamas. La carretera ha estado cortada durante varias horas y ha sido necesaria la intervención de los bomberos y de la Guardia Civil. De momento se desconocen cuáles han sido las causas de este accidente que se continúa investigando. Lamentar este desgraciado accidente que ha ocurrido en las cercanías de Molinos de Duero. Dos fallecidos, el conductor del vehículo y el conductor del camión. No hemos visto que hubiera ni placas de hielo. La carretera, lo habéis visto vosotros, está muy limpia, con lo cual habrá que analizar a ver cuál ha sido la causa concreta del accidente. Hoy precisamente se ha presentado el balance de sinestralidad vial de 2020 marcado por la pandemia. Los fallecidos bajan en todas las comunidades a excepción de Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria y Ceuta y Melilla. La salida de la vía sigue siendo la principal causa de muertes en nuestras carreteras. El impacto de la pandemia deja cifras de récord en los accidentes de tráfico. Es la primera vez en 60 años que estas estadísticas recogen menos de mil fallecidos anuales. En 2020 fallecieron 870 personas en vías interurbanas, la cifra más baja de la historia. Los desplazamientos de largo recorrido cayeron un 25%. Este no pretende ser un balance triunfalista porque 870 muertes violentas y 3.463 heridos graves como consecuencia de los accidentes de tráfico son cifras, siguen siendo cifras inaceptables. Los fallecimientos de usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas o motoristas, se reducen en un 29% y casi la mitad de los muertos se produjeron por salidas de la carretera. Acumulan nada más y nada menos que el 44% de los fallecidos en carretera. El cinturón de seguridad sigue siendo la asignatura pendiente, ya que aumenta el número de personas fallecidas que no lo llevaban. No usaban el cinturón de seguridad 125 de los fallecidos que iban en vehículo. En el balance global la siniestralidad se reduce considerablemente en los últimos 10 años. Ha bajado casi un 50% desde 2010. Así está el pontón alto en Segovia, completamente helado, en una imagen muy gélida tras la ola de frío de las últimas horas en un embalse al 100% de su capacidad. Y las bajas temperaturas dejan también estampas magníficas como las que ven en Pico de Guiana, en El Bierzo. A casi 2.000 metros de altura, un grupo de valientes recorrieron 12 kilómetros en plena nevada con raquetas para mostrarnos estas imágenes de la ola de frío que literalmente ha terminado congelando la ermita. La borrasca filomena se ha dejado notar en toda Castilla y León, además de las bajas temperaturas y las heladas. Durante la madrugada la nieve ha caído con fuerza en zonas como Burgos, Ávila, Palencia y Soria. Recordamos que nuestra comunidad es una de las que están en aviso amarillo por bajas temperaturas, ya que los termómetros van a llegar hasta los 8 grados bajo cero. Pues si han pasado frío hoy, imagínense lo que es estar a menos 35 grados y medio, lo que oyen. Esa temperatura se ha registrado esta mañana en el paraje leonés de Vega de Liordes. Cerca de allí está nuestro compañero Roberto Núñez. Roberto, ¿alguna vez en España se había registrado una temperatura tan baja? Pues esta misma semana se habían registrado en los Pirineos hasta 34,1 grados bajo cero. Sin embargo, esta temperatura registrada en Vega de Liordes la supera y se convierte en un máximo histórico nacional. 35,7 grados bajo cero en concreto los que registraba la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular. En ese punto, en el corazón de los picos de Europa, en este municipio de Posada de Baldeón en el que nos encontramos. Además, también se han registrado otras temperaturas similares en el norte de la provincia, superiores a los 20 grados bajo cero, por ejemplo, en la comarca de Bavia. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología no ha llegado a esos registros porque tiene sus estaciones en otros puntos más bajos, sí que también ha marcado temperaturas más bajas, más intensas de lo que suele ser habitual en esta época del año, que si de por sí es frío lo está siendo más con esta borrasca filomena. Por ejemplo, en Villablino se superaban los 14 bajo cero o en el puerto de San Isidro también los 13 bajo cero. Una circunstancia que se suma a la abundante nieve caída en los últimos días que supera los dos metros en algunos puntos de la provincia. Menos 35 grados no es habitual en la montaña porque dice el refrán que como cerca de la Peña o lejos de ella. Está todo sin abrir y las máquinas están averiadas y oye, pero de otra manera, oye, estamos enseñados a ello. Pero es que una nevada de un metro y pico aquí en cuatro días. Esos datos han causado hoy debate entre los profesionales del mundo de la meteorología. Son extraordinarios y fiables pero parece que tienen letra pequeña, Francisco. Así es, Ana. Ayer saltó una noticia, se batieron esos récords históricos en España en puntos de Pirineo. Se bajó hasta los 34 grados bajo cero, como decía nuestro compañero. Y hoy se ha batido ese récord, la temperatura más baja jamás registrada en nuestro país, con 35 en zonas de picos de Europa. Hay que decir que la Asociación Meteorológica del Noroeste de nuestro país mide precisamente la climatología en zonas de montaña. Por lo tanto, tiene ciertas peculiaridades. Ahora las veremos. La Agencia Estatal de Meteorología no hace esas medidas oficiales, aunque sí son fiables y de termómetros que están bien calibrados. La EMET ha dejado hoy las temperaturas más bajas de España en unos 14 grados bajo cero en zonas pobladas y un poquito más bajas. Vamos a ver esas peculiaridades en zonas de montaña porque además de estar a una altitud de más de 1.800 metros, también están en dolinas, que son pequeños valles que están en zonas de montaña. Ahí precisamente se da esa inversión térmica con temperaturas muy bajas, como pasaba ayer en el Pirineo. Muy cerca pueden estar 15 o 20 grados por encima de esos valores. Esas temperaturas nos las deja el aire frío que llega desde el norte de Europa y ese aire frío es el que hoy nos ha dejado también esas nevadas en Madrid, ya que pesa más, es más denso y ese aire templado y húmedo que trae desde el sur la borrasca Filomena no es capaz de desplazar el aire frío, sino que lo rodea por encima y nos ha dejado esas precipitaciones en forma de nieve que han teñido parques y jardines de nuestra capital. Gracias Francisco. Castilla y León Televisión comienza el año con cuatro nuevos programas. El primer estreno, La Casa sobre Ruedas. Lo van a poder disfrutar esta misma noche. De medallista olímpico, Manolo era el lanzador de peso. A viajero incansable por Castilla y León. Me puedes llamar Man, Manuel y Manolo, lo que te dé la gana. Es su última aventura. Al final voy a decir Manolo y lo sabes. Y la va a vivir aquí, en Castilla y León Televisión. En esta autocaravana, Manolo Martínez. Ya verás, ya verás, mira. Va a recorrer lugares únicos de nuestra comunidad. Y apunten bien. La Casa sobre Ruedas. El jueves por la noche. Es decir, hoy mismo, aquí, en las siete. Pero hay más. Pues se dice, se comenta que... Llegan los del sótano. Un programa semanal de humor para Castilla y León. Y comienza también ya... El domingo por la noche. Con Chapu y el Chavo. Tenemos un programa que es canela. Y con los mejores monologuistas de la comunidad. ¿He oído trivial? ¡No, eh! ¡JJ! También en enero. Te invitamos a perderte por... Disfrutaremos de los rincones más increíbles. Los parques naturales de Castilla y León. Imágenes espectaculares sin movernos de casa. Muy pronto. En las siete, por supuesto. Atrévete a tocar el cielo. Y quédense bien con este nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a Diagnósticos. ¿Por qué cada semana pasará consulta los temas de salud que nos preocupan? Desde una perspectiva muy diferente. Muy pronto, Castilla y León Televisión. Cuatro nuevos programas para comenzar a lograr este año. Lo han escuchado hace unos minutos aquí en directo. Les recordamos ahora las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el presidente de la Junta de Castilla y León ante el aumento de contagios. Se prorroga primero tanto el cierre perimetral como el toque de queda de forma indefinida durante todo el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo. Y se han decretado medidas adicionales para las provincias con más contagios. Desde mañana y durante los próximos 15 días, en Ávila, Segovia y Palencia cerrará el interior de la hostelería, los centros comerciales, gimnasios y el sector de las apuestas. Así lo anunciaba Alfonso Fernández Mañueco, que ha reconocido que la toma de estas decisiones ha generado tensión en el Gobierno. Se prorroga el cierre perimetral de la comunidad de forma indefinida durante todo el estado de alarma. En segundo lugar, se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche, también durante todo el estado de alarma. En tercer lugar, se mantienen las restricciones de reuniones privadas para un máximo de seis personas. Por el alto incremento de contagios en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, se aplicarán además las medidas adicionales. Se clausura el interior de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a la comida a domicilio y la comida para llevar a casa. Se mantienen las terrazas exteriores. El cierre de las grandes superficies comerciales, no afectando al pequeño y mediano comercio minorista. Cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de la actividad física que no sea al aire libre. Y en cuarto lugar, el cierre de las salas de juego, apuestas y de bingos. Perdón, teníamos que rectificar. Queremos decir que la toma de decisión de estas nuevas medidas de restricciones no han generado ninguna tensión entre los partidos del gobierno de coalición. Con el anuncio de estas nuevas medidas, nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.